Música ¿Cuántos admiramos a los que conquistan ciudades? Y los fuertes, el otro día estaba viendo el hombre más fuerte del mundo De razos que levantan no sé qué cosa, pesos encima Y lo uno y lo otro Y nos gusta ver las conquistas de los grandes conquistadores Valga la redundancia Pero la Biblia me dice a mí en Proverbios Que más es difícil dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad Más difícil es dominarse a sí mismo que hacer 300 libras de pecho Es igualmente difícil Y nosotros tenemos que aprender a dominarnos Por ejemplo, los jóvenes que todavía tienen adicción al cigarrillo Ellos dicen que hacen lo que se les dé la gana Ellos no hacen lo que se les dé la gana Ese papelito con cositas ahí entro y hermesita Eso es lo que te está diciendo Lo que te está diciendo Él es el que hace lo que se te dé la gana No tú El que ve pornografía igual El que ve mucha tele igual El que tiene malas amistades igual Uno no hace lo que se les dé la gana Uno hace lo que el dominio propio le diga o no le diga Cuando estás en el colegio Te llaman a listas Arrasla, Gómez, Rodríguez, no sé qué cosas Tres entes Te llaman a la casa cuando estás en el colegio Para ver si ¿Por qué no viniste? ¿Sí o no? ¿A cuántos saben lo que? Pero cuando entras a la universidad ¿Qué pasa? Nadie te llama A el juicio eterno de Ridero Ahí lo vas a tener Nadie te va a decir Oye, ¿por qué Juanito no vino hoy? Nadie te va a decir Y es por eso Que la única materia Que pasa en la universidad Es que en la universidad Es cafetería 2 O EPS Eterno primer semestre Y las mujeres van a la universidad Por el sistema MMC Mientras me caso Día conmigo dominio propio Por ejemplo En la pubertad Yo A veces me preguntaba también ¿Por qué Uno se desarrolla antes de casarse? Por ejemplo A mujeres Les llega el periodo A los 12 9 8 O no se depende 10 años Y los hombres A los 13 Pucu 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 Le sale el kit Y por qué no Cuando uno está en el matrimonio Y uno no lo puede usar Ya, ya Salió la dotación Pero uno no lo puede usar Y uno te tiene que esperar Como 10 años A los 24 Ahí al altar Diciendo Señor Me consagro Como decía Marcos ayer Me consagro a la mujer De mi vida Para amar y respetarla Amén Y por qué uno no se desarrolla En la boda Que la mujer Le sale el set completo ¿Verdad? Listo Vamos para la luna de miel Pero por qué Son 10 años De tortura El que se escapa Porque es pecado ¿Tú no sabías por qué? Usted me va a tener que decir a mí ¿Qué pasa ahí? Le envío consejería Para estos jóvenes aquí ¿Sí o no? Le sale el bello público Uno Todos se desarrollan Ya como que ¡Buf! Avivamiento Santo Dios ¿Sí o no? Glorioso se pone la cosa Pero uno no pudo utilizar Los instrumentos todavía ¿Por qué? Porque el carácter Y el rasgo El carácter Que Dios quiere más Que desarrolles El dominio propio Tú te dominas En la pubertad Vas a dominarte En la vida matrimonial ¡Suscríbete al canal!